Reconocido por su legendario papel en Star Wars, también dejó una gran huella en diferentes cintas del séptimo arte. Aquí les presentamos un recorrido de su carrera. Chris Glenn Close causa una gran polémica en esta industria, pues afirma que Winnett Paltrow no es digna de recibir un Oscar. Este, a veces del reconocido actor estadounidense Chris Evans, tocando piano, causa sensación en redes sociales. Este y otros videos son tendencia en el mundo digital. Y en Camboya, a Kaban, el elefante más solitario del mundo después de haber vivido aislado 35 años en un zoológico de Pakistán. Noticias del entretenimiento, nos vemos en la noche con mucho más Feliz Tarte. Chao. Reciben una grata sorpresa. Los valores del Chocó que enfrentan la crisis generada por la pandemia y por las dificultades que ocasiona el invierno, recibieron una inesperada ayuda. La idea es promover productos del Chocó y de paso atraer turistas a esa zona del país que no pasa por su mejor momento. Grande y Shakira lideran los listados musicales con sus nuevas producciones. En minutos verán al poder femenino más importante del entretenimiento celebrando la Navidad. Ya nos vemos. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Iniciamos hablando del alumbrado de Navidad en el Cerro Monserrate de Bogotá. Porque este icónico lugar de Colombia se une a las festividades de fin de año con un increíble montaje lleno de color y con todas las medidas de bioseguridad. Papel muy importante. Aquí les presentamos cuáles son las tendencias para esta festividad. El 2020 Internacional estrena videos musicales. Desde Mariah Carey hasta Shakira celebran a su manera la Navidad. Una de las mujeres mejor vestidas, según la revista Vogue, presenta Manifiesto 4, la publicación que explica una de las iniciativas de moda más importantes de Colombia. Es con mucho más. Que descanses. Chao, chao.